Eres bonita y eres preciosa Yo no te cambio por otra Eres bonita y eres preciosa Yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí Eres bonita y eres preciosa Yo no te cambio por otra Eres bonita y eres preciosa Yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí Gracias por ver el video.